Bienvenidos una vez más a Basket365, soy Denis y en este vídeo vamos a seguir con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y llega el turno de los Indiana Pacers, un equipo que tiene un pick de lotería, que ha estado cerca de entrar en playoffs pero que se los han perdido y que ha fichado al entrenador de los Dallas Mavericks con lo que está bastante claro que quieren seguir compitiendo, no tienen intención de tanquear así que básicamente estos son los planes de la agencia libre de los Indiana Pacers, van a renovar a Doc McDermott, van a renovar a T.J. McConnell, van a hacer un pick y se acaba su agencia libre pero bueno, como no queremos hacer un vídeo así tampoco, sí que voy a plantear una alternativa o un camino más o menos siguiendo la línea bastante tranquila que es muy probable que utilicen los Indiana Pacers, pero también voy a plantear una alternativa un poco más agresiva para dar un poco más de vidilla a esto Antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme ahí abajo lo que opinéis y ahora ya sí, voy a empezar Como decía, los Pacers está bastante claro que van a querer competir, si no, no hubieran fichado al entrenador que han fichado alguien con pedigree que ha sido campeón, que ha entrenado con MVP, que no va a estar ahí para tanquear y es verdad que sabemos que han sido un poco agresivos, sobre todo en el mercado, en torno a Malcolm Brockton se rumoreaba que en el threat deadline del año pasado, Brockton estaba en el mercado, pero no se supo demasiado tampoco pero ahora hace nada, hace básicamente un día ha habido un rumor bastante legítimo, parece ser de que los Pacers habían ofrecido a Malcolm Brockton y una elección de primera ronda por Ben Simmons y obviamente los 76ers la habían rechazado, no me parece suficiente por él pero eso indica que Brockton está en el mercado, lo cual además puede generar una dinámica mala en el equipo así que no me sorprendería que sea intercambiado y sí que propondría algún intercambio en torno a esto pero creo que eso, que los Pacers van a tener que hacer algún movimiento porque si siguen el mismo rumbo, posiblemente con un equipo sano y el entrenador mejor que tienen ahora mismo que el entrenador que tenían el año pasado, posiblemente puedan luchar por play-offs pero por una séptima o octava posición una vez más así que en primer lugar vamos a ver un poco la situación del equipo y es que estamos ante un equipo que no tiene margen salarial, lo cual limita un poco sus posibilidades está más o menos a unos 16-17 millones de dólares del impuesto de lujo Indiana es un mercado que no factura demasiado en relación a otros equipos de la NBA y que si no tiene un equipo que realmente pueda aspirar a ser un contender no creo que tenga mucho interés en estar pagando de más así que si bien tiene la mid-level de excepción de 9,5 millones de dólares y podrían aplicarla solo con renovar algunos de sus agentes libres van a estar bastante cerca de este impuesto de lujo así que no me sorprendería que en general tengan una agencia libre muy tranquila en lo que respeta a fichajes podrían utilizar su excepción bianual, no creo que lo vayan a hacer y también tienen una excepción de intercambio que se generó en el intercambio de Oladipo a los Rockets por la que sacaron básicamente 4,8 millones de dólares ahí en excepción que tampoco está tan claro que vayan a utilizar en general creo que van a ser muy pasivos en lo que respecta al draft tienen el pick 13 de la elección de lotería en la que no escalaron ni bajaron y luego tienen los picks 54-60 no voy a hablar de estas elecciones, son muy tardías esos dos picks tienen bastante pinta teniendo en cuenta que los Pacers son un equipo que no tiene huecos en la plantilla para muchos jugadores como mucho un contrato de dos bandas de que o bien van a utilizarlos en jugadores que no esperan traer a la NBA este año o tal vez intenten agruparlos los dos y escalar a la posición 48 o algo así y hacer una única elección en la segunda ronda y luego que respeto a los agentes libres, lo que decía un poco al principio del vídeo tienen dos agentes libres importantes que son Doc McDermott y TJ Mcconnell luego está Jakar Samson que ha estado un par de años en el equipo pero yo lo dejaría ir a estas alturas es un jugador que ya tiene una edad considerable, creo que unos 27-28 años no creo que vaya a evolucionar más, es un buen defensor con buen tamaño pero no aporta demasiado más y yo intentaría reservar ese hueco para jugadores con más proyección tienen dos jugadores en contrato de dos bandas uno es Cassius Stanley que fue un pick de muy al final de la segunda ronda del año pasado creo que fue una elección de hecho 54 que es un jugador muy atlético y poco más pero creo que les compensa mantenerlo un año más en ese contrato de dos bandas y también está Amida Brima que es un jugador al que ficharon de hecho muy hacia el final de la temporada pasada, creo que en abril que es un center bastante potente a nivel físico pero de 27 años que lleva toda la vida jugando en la G League y le han dado una oportunidad si quieren mantenerlo en ese contrato de dos bandas es una opción siempre y cuando no quieran utilizar esa plaza para un jugador de la próxima temporada drafeado en la segunda ronda si no quieren un jugador de ese estilo, si drafean a algún europeo y no lo quieren traer a la NBA este próximo año pueden mantener a Brima que tal vez sea un center de rotación al final de la temporada más interesante de lo que esperamos y por otra parte en lo que respecta a las fortalezas, debilidades, jugadores en plantilla y necesidades de este equipo estamos ante un equipo sólido y bien redondeado siempre han sido así, un equipo que no destaca ni para bien ni para mal por eso en general están siempre en el medio de la tabla luchando por playoffs en años buenos como hace dos años llegan a ser cuartos un año como este se pierden los playoffs por poco y es un equipo que en cierto modo si no hace cambios bastante radicales está un poco condenado a seguir esa línea se trata de un equipo que tiene mucha profundidad hay buenos jugadores desde el principio de la rotación hasta bastante hacia el final lo cual evidentemente es bueno es un muy buen equipo a la hora de mover el balón y creo que al final la continuidad es importante el hecho de que los Pacers tengan un núcleo que realmente lleva años jugando juntos ayuda a que el equipo juegue mejor en lo que respecta a las debilidades principales de este equipo una bastante clara es el tiro los Pacers son un equipo que no tira especialmente bien de 3 tiene a varios jugadores buenos está Doc McDermott que al final es un triplista está Malcom Brogdon que también hace bien su trabajo pero el mayor problema que tienen con eso es que juegan con dos centers en muchas ocasiones con Sabonis y Maristarner tienen ese dúo que llevan años intentando hacer funcionar y que hace que no tengan demasiado tiro Maristarner tira un poco de 3 pero no lo suficiente tampoco como para paliar el hecho de que Sabonis no tire de 3 y al final están jugando con Sabonis de ala pivot Maristarner de center es un problema porque Sabonis no es un gran defensor y está todavía más expuesto cuando es un ala pivot mientras que al mismo tiempo Maristarner compensa porque entra muy bien en la defensa es una situación realmente compleja y en general creo que necesitan anotación tienen a bastantes jugadores buenos pero les falta un anotador principal alguien que realmente pueda cargarse el equipo a las espaldas porque Sabonis si bien es un all-star y un buen jugador no es un jugador de ese estilo y creo que eso al final es algo que les pesa bastante de cara a elevar el techo de este equipo en lo que respecta a los jugadores en plantilla tienen un total de 12 o sea que como veis no tienen mucho margen esos jugadores son Malcom Brogdon Tomantas Sabonis Miles Turner Karis Leber TJ Warren y Jeremy Lamb están tanto Jeremy Lamb como TJ Warren en su último año de contrato y se rumorea que TJ Warren quiere salirse de Indiana o sea que tal vez veamos también movimientos por ahí luego tienen a los hermanos Holiday no al mejor de todos que es Drew pero sí que tienen a Justin Holiday y a Aaron Holiday a Gwagabitazzi que fue el pick 18 de hace unos años un center que todavía podría llegar a desarrollarse tienen a Edmond Summer tienen a Kellen Martin que es un jugador de ala que sobre todo hacia el final de la temporada empezó a brillar bastante y a Osef Bridget que todavía más es un jugador de ala que de hecho acabó la temporada anotando 31 puntos en el último partido de la temporada regular y alguien que tal vez acabe siendo un jugador revelación para este equipo y lo que respeta las necesidades necesita un jugador franquicia sinceramente no lo van a conseguir este año pero lo necesitan ese jugador de Ero Oladipo no lo es Sabonis Sabonis es una estrella pero no es un jugador que tenga esa capacidad de realmente convertirse en alguien capaz de liderar un equipo realmente bueno creo que les falta eso y va a ser complicado que lo consigan a menos que tengan mucha suerte y consiguen otro intercambio como el de Paul George por Oladipo necesitan un ala pivot natural y eso al final depende básicamente de separar ese dúo de Miles Tarnin y Solto Manta Sabonis porque para mí es el mayor problema que tienen ahora mismo creo que ya ha llegado de ese experimento es un experimento que tenía sentido porque han en cierto modo sus dos mejores jugadores pero necesitan separar ese dúo no me sorprendería que no lo hicieran y que prueben un año más con su nuevo entrenador pero yo personalmente lo haría como decía anteriormente en lo que respecta a sus contratos de dos bandas creo que deberían como mínimo hacer un hueco yo a Cassius Starnin lo mantendría en el contrato de dos bandas no le ofrecería pero depende un poco de lo que quieran hacer con la segunda ronda no me importaría cortarlo tampoco pero no está mal como center suplente que tal vez acabe funcionando mejor de lo esperado en lo que respecta a los jugadores en plantilla hay varios con contratos no garantizados Brissett, Kellan Martin y Edmond Summer que tienen una opción del equipo pero yo los mantendría todos al final los Pacers están muy limitados a nivel salarial estos jugadores están cobrando la mínima cortar a cualquiera de estos tres jugadores relativamente jóvenes ninguno súper joven pero tienen todos entre 24 y 25 26 años no creo que tenga sentido realmente porque al final van a librar contratos muy baratos y en varios casos de varios años para ofrecerle a un jugador un contrato por la mínima para hacer un parche de un año que no va a llevarlos a ningún lado a la larga así que si bien tal vez no sea lo mejor para esta temporada creo que deberían mantener a todos estos jugadores porque alguno especialmente Brissett ha resultado bastante más prometedor de lo esperado y ahora vamos a hablar de los dos agentes libros principales que son McDermott y T.G. McCollane en lo que respecta a Doc McDermott me parece un jugador que van a tener que mantener los Pacers necesitan tiro McDermott es básicamente su único triplista puro y estamos en una NBA en la que ahora mismo esto es muy muy importante es un jugador que además tiene la suerte de medir 2 metros uno con lo que puede jugar de a la pivot también puede jugar de alero aunque no sea un grandísimo defensor y es un jugador que ni siquiera ha tenido un año especialmente bueno desde 3 y aún así ha promediado un 39% tirando más de 4 triples por partido es un jugador que juega en minutos esporádicos solo 24 minutos por partido puede parecer poco pero es que insisto ese dúo Sabonis Max Turner hace que todo sea un poco raro y al final alguien capaz de tirar un 39% desde 3 en tiros en movimiento y tiros complicados siempre es útil y va a tener mercado los Pacers pueden pagarle más que la mayoría porque al final es un jugador que estaba en el equipo y tiene sus derechos verdes yo pondría un límite en unos 10 millones de dólares por año por McDermott ahora mismo estaba cobrando un poco menos de 8 millones originalmente su contrato parecía caro a día de hoy no me sorprendería que alguien ofrezca otra vez la excepción de mid-level de 9,5 millones de dólares por año porque es lo que valen los triplistas y solo tiene 29 años no es un jugador de 34 o 35 como puede ser el caso de JJ Redick pero yo creo que los Pacers deberían mantenerlo y pagarles unos 9 10 millones de dólares si acepta una extensión de 2 o 3 años tampoco 4 que es demasiado pero si acepta una extensión de 2 o 3 años por 10 millones por año creo que es un buen contrato sobre todo porque si realmente luego quieren cambiar de rumbo o utilizarlo en un intercambio la gente lo va a querer un triplista por 10 millones de dólares lo quiere cualquier equipo a día de hoy y luego entramos en TJ McConnell como decía antes si no quieren meterse en el impuesto lujoso podrían gastar ahora mismo unos 6 o 7 millones de dólares si contamos que le pagan 10 a McDermott y eso ignorando el pick de primera ronda que en el UCED es unos 2 millones de dólares más voy a considerar que los picks van a estar dispuestos a pagar un poco dentro del impuesto de lujo mientras no llegan al taxi pero más o menos está bien y vamos a intentar hacer una propuesta de renovación más otro jugador que no me sorprendería que mantuvieran es TJ McConnell que ha sido muy productivo para mí esto depende ya de varios condicionales lo habréis dado a lo largo del vídeo pero básicamente yo mantendría a TJ McConnell solo si no utilizo a Miles Turner en un intercambio me quedo a Demantos Ovenis como center e intento conseguir un jugador de perímetro si no refuerzan su perímetro si se quedan con su dúo de VIX y no va por otro jugador de perímetro mantener a McConnell tiene sentido ha sido muy bueno y ahora mismo cobra unos 3,5 millones de dólares yo creo que por 6,7 millones podrían renovarlo y yo le ofrecería un contrato sinceramente de 4 años o 3 años por esa cantidad de dinero porque es un jugador que ha sido muy productivo muy dinámico en defensa no tira de 3 y mide 1,85 metros lo cual parece muy preocupante pero de alguna forma le hace funcionar es un buen pasador es muy eficiente en sus tiros es un jugador que roba balones que es realmente molesto y que como jugador desde el banquillo es realmente productivo esta temporada McConnell ha promediado 26 minutos de juego 8,6 puntos y casi 4 rebotes con 6,6 asistencias y solo 2 pérdidas casi 2 rebotes por partido y un 56% en tiros de campo es un jugador que la verdad es que ahora mismo suma y bastante pero como decía todo depende de si los Pacers están dispuestos a mover uno de sus centers o no yo me quedaría Sabonis es un peor defensor y eso es un problema pero al final es el mejor jugador a nivel ofensivo el mejor pasador el jugador más completo y además lo tienen con un contrato muy similar y durante más duración de contrato y los Pacers al final están siempre en riesgo de perder a sus jugadores porque es un mercado relativamente poco atractivo y desgraciadamente es lo que pasa en la NBA los jugadores se quieren ir a New York se quieren ir a Los Ángeles y no quieren estar en Indiana igual que no quieren estar en otros lugares como Minnesota por ejemplo es un problema y debido a eso al final la seguridad de tener a Sabonis por más tiempo creo que hace que si quieren mover a alguien va a ser Mike Starner que va a tener mercado además como center defensivo con un contrato grande pero no super grande y eso va a influir un poco también en lo que yo propondría de cara al draft si no hacen un intercambio si se queda a Mike Starner yo la primera persona a la que tendría en mente con este pick número 13 es un jugador de banquillo capaz de tener el valor en las manos y alguien capaz de crear sus propias canastas los Pacers tienen anotadores especialmente Carice Leberti y Warren pero Warren está en su último año de contrato y podría irse y además se ha estado lesionado toda la temporada pasada y Malcolm Brockton es un buen jugador que ha anotado mucho pero que brilla mucho más cuando puede ser un jugador de apoyo y además ha estado en el mercado de intercambio o sea que puede que veamos bastantes movimientos por ahí y tener un jugador con mucho talento ofensivo que pueda desarrollarse por detrás de ellos o directamente si hace falta tomar las riendas y ser el compañero de Carice Leberti es bastante interesante y por eso para mí mi primera prioridad si no intercambiar a Mike Starner sería James Bucknight Bucknight ha sido un muy buen anotador un jugador que además ha demostrado una mejora en el tiro a lo largo de la temporada y sobre todo en el draft combine que es verdad que es una situación muy específica y no es tan prometedora o tan fiable pero por lo menos da algo de esperanza y estamos hablando de alguien que es un jugador con muy buen tamaño 1,96m de altura y 2,03m de envergadura bastante atlético más de lo que uno se imagina que es capaz de crear sus propias cadastas vota muy bien y ha promediado 19 puntos por partido su tiro de 3 no ha sido muy bueno un 30% es de 3 pero creo que hay margen realmente de desarrollo y me parece un jugador que eso va a ser capaz de conseguir sus propias cadastas que es muy importante para los Pacers y la siguiente opción si Bucknight no está disponible que podría ser seleccionante del pick número 13 que también me gusta si conservan a Miles Starner es Josh Giddy Josh Giddy es un jugador con muchísimo potencial un jugador al que se compara un poco con Ben Simmons menos atlético no es un gran tirador se atreve a tirar eso es verdad lo cual es positivo pero estamos hablando de alguien que la liga australiana con solo 18 años de edad mide 2,03m y promedia 11,7 rebotes y 7 asistencias por partido y es verdad solo tiro un 29% es de 3 pero como mínimo se atreve a intentarlos y con que acabe siendo un tripista promedio con esa capacidad de pase y esa altura va a ser un jugador de ala un point forward muy interesante y por eso creo que los Pacers se podrían beneficiar de un jugador así sobre todo de cara a perder a TJ Warren a la larga y con esto en cierto modo estaríamos cerrando lo que sería el plan original de los Pacers lo que decía al principio simplificado en 20 segundos sería renovar a T.B. McConnell renovar a Doc McDermott mantener más o menos el núcleo actual no hacer intercambios sin el draft drafear a James Booknight o posiblemente a Josh Kidd pero ahora vamos a variar un poco la situación y vamos a seguir hablando del draft pero bajo el supuesto de que a la larga o un poco después del draft los Pacers van a intercambiar a Miles Turner y van a conseguir un jugador de perímetro en ese caso necesitan un ala pivot natural para tener a Domanta Samonis como center y tener un ala pivot de futuro porque ahora mismo el ala pivot que tiene en Steve Warren que es más bien un alero y que es muy posible que se vaya por eso el primer jugador en el que me fijaría y que podría estar disponible con la elección número 13 es Jalen Johnson Jalen Johnson es un jugador que viene con bastantes cuestiones sobre todo a nivel mental abandonó su equipo a la mitad de la temporada cambió bastantes veces de equipo en el instituto también y eso hace que algunas personas no se fíen mucho de su compromiso o de su mentalidad pero el talento está ahí es un atleta muy muy potente mide 2.06 es un ala pivot bastante ágil con potencial defensivo un pasador decente lo cual es prometedor y si su tiro de 3 parece esparanzador un 44% es de 3 pero tiró muy poco 1,4 triples por partido y solo jugó unos 11 partidos esta temporada así que no os fiéis tanto pero al final es eso es un jugador con mucho potencial a nivel ofensivo sobre todo como jugador cortando a canasta y pasador un poco el estilo Aaron Gordon y un jugador también con potencial defensivo y sobre todo un ala pivot natural para poner al lado de Domanta Samonis y luego el plan B porque me gusta menos sobre todo por su proyección de futuro me parece un jugador que puede ser mejor este año pero que a la larga va a desarrollarse menos pero es un jugador que la verdad es que es muy Pacers es Franz Wagner Franz Wagner es un jugador que es el hermano menor de Mock Wagner y parece bastante mejor que él es un jugador de ala no un fender es un ala pivot que ha tenido números sólidos en su segundo año en Michigan 13 puntos por partido 6 rebotes 3 asistencias pasa el balón algo nada excepcional pero pasa un poco el balón y sobre todo es capaz de tirar sus tiros cuando está solo no va a crear canastas de manera consistente ni mucho menos pero como 3 and D complementario bastante sólido en defensa y que tiene un poquillo de potencial de desarrollo sobre todo como pasador es un jugador interesante y siguiendo la línea del plan de los Pacers intercambiando jugadores y siendo más agresivos yo priorizaría entonces en el draft a Jalen Johnson como decía o sino a Franz Wagner y voy a proponer ahora unos cuantos intercambios he intentado mantenerlos realistas dentro de lo que cabe pero es muy difícil como siempre saber el mercado que tienen estos jugadores así que la primera propuesta que he decidido poner es la más complicada de todas la menos realista posiblemente pero veo un sistema o un mundo en el que esto podría existir y se trata de un intercambio entre Portland y los Pacers en el que básicamente McCollum se va a los Indiana Pacers donde Indiana consigue a su mejor creador de perímetro alguien que realmente es muy capaz de crear sus propias canastas y un muy buen anotador y un jugador capaz de tener el balón en la última posesión de un partido no es una superestrella pero sí que es un jugador realmente confiable en ese aspecto y a cambio los Portland Trailblazers lo que consiguen es defensa en torno a Damian Lillard con Miles Turner y a eso le sumamos a TJ Warren que no solo hace funcionar el dinero sino que además les da a los Blazers una especie de sustituto para Damian Lillard con TJ Warren en el equipo pueden poner a Norman Powell como escolta tienen a Warren como alero y Portland consigue un trío con Damian Lillard como la superestrella ofensiva que es y un par de jugadores complementarios buenos a nivel ofensivo capaces de crear algo por sí mismos en Norman Powell y TJ Warren y por último cierran al equipo con Robert Covington y Miles Turner por lo que el equipo mejora muchísimo en este supuesto los Blazers tendrían que mover a Joseph Nurkic e intentar conseguir algún jugador extra de rotación por él porque no tiene sentido tener a Nurkic con Miles Turner y Turner me encaja mucho mejor con Damian Lillard otra opción de intercambio que se me ocurre es en torno a Malcolm Brogdon y esta es un poco un movimiento más de cara al futuro con lo que no estoy tan convencido de que los Pacers lo quieran hacer pero sabemos que Brogdon está en el mercado han hecho una propuesta por Ben Simmons el otro día yo también la haría sinceramente me da igual lo bueno que sea Malcolm Brogdon Ben Simmons por muy mal que haya jugado en plio pues es mejor jugador y un jugador más joven con más años de contrato muy bueno a nivel defensivo un jugador muy completo pero hay un posible equipo que va a estar bastante desesperado por entrar en playoffs este año se trata de un equipo que ya ha estado desesperado el año pasado y veo un posible intercambio ahí entre los Chicago Bulls y los Indiana Pacers porque los Bulls necesitan un base que juegue junto a Zach Labin y Nikola Busevich un jugador que les ayude a entrar en playoffs alguien que pueda competir desde ya porque lo que necesitan los Bulls ahora mismo es un base principal bueno que puede ayudar es a ganar partidos para entrar en playoffs y conseguir renovar a Zach Labin porque es la prioridad principal ahora mismo de este equipo sin lugar a dudas y en este intercambio los Bulls estarían sacrificando futuro con un jugador que fue el séptimo pick del draft hace solo dos años y un jugador de rotación que básicamente está ahí para hacer cuadrar el dinero por Malcolm Brockton básicamente el intercambio sería Kobe White y Thaddeus Young que volvería a Indiana a cambio de Malcolm Brockton en este supuesto los Pacers lo que están haciendo es mantener un equipo todavía competitivo con sus jugadores principales exceptuando a Malcolm Brockton pero consiguen a Kobe White que es un jugador mucho más barato que Brockton Thaddeus Young solo tiene un año de contrato y puede ser el apivo suplente del equipo esta temporada y Kobe White podría a la larga desarrollarse como un muy buen jugador no es un base lo cual hace que la situación sea un poco rara tendrían que turnarse entre él y Karis Levert para ser los jugadores principales con el valor de las manos con Edmund Sumner y Aaron Holiday desde el banquillo pero al final es una forma de conseguir un jugador con mucho potencial de cara al futuro no creo que vayan a hacer esto como decía los Pacers han seleccionado un entrenador o contratado un entrenador que no va a buscar esta línea de desarrollo pero a mí me parece una opción interesante para los dos equipos y por último el intercambio que veo realmente realista que no me sorprendería que ocurriera y que de hecho es el que voy a aplicar al final de este vídeo cuando os enseña la plantilla es un intercambio directo entre Miles Turner y un single trade de Lonzo Ball básicamente los Pelicans necesitan a Miles Turner llevamos mucho tiempo diciendo que los Pelicans en torno a Sagan Williamson necesitan un center bueno a nivel defensivo porque los Pelicans apestan en defensa y capaz de tirar de tres Miles Turner no es ningún francotirador no es que a los Zonitamos pero sí que es capaz de meter sus tripes de vez en cuando y es muy muy buen taponador uno de los mejores taponadores de la NBA y al final es básicamente el jugador que siempre ponemos como ejemplo cuando hablamos del center que debería jugar junto a Sagan Williamson yo veo esto posible al final los Pelicans está claro que no tienen interés en mantener a Lonzo Ball si no no hubiera estado ya en el mercado de intercambios y Miles Turner cobra unos 18 millones de dólares el mercado ahora mismo de Lonzo Ball lo que se espera que cobre son unos 17 18 millones de dólares esto depende obviamente de que Lonzo Ball acepte una oferta de los Pacers porque es agente libre restringido si él no quiere ser a los Pacers y no ficha con ellos puede aceptar la oferta de otro equipo pero si Lonzo Ball decidiera aceptar una oferta de esos 18 millones de dólares por año por 4 años podrían simplemente hacer un Sagan Freight donde los Pelicans consigan a Miles Turner luego tendrían que preocuparse de mover a Steven Adams evidentemente o que comérselo como center suplente cobrando mucho lo cual no es prometedor pero creo que sería algo ideal para este equipo si realmente no quiere a Lonzo Ball yo insisto mantendría a Lonzo Ball pero es algo que está claro que los Pelicans no quieren hacer y de esta forma los Pacers consiguen un jugador atado por bastantes más años que Malcolm Brockton un jugador más joven un jugador que es la defensa que puede ser un jugador complementario para Cadiz Levert y es verdad que Lonzo Ball no es una superestrella ofensiva ni mucho menos pero ha mejorado mucho este año ha promediado 14,6 puntos por partido 5 rebotes y 5,7 asistencias con 8 triples intentados y un 38% desde 3 con buena defensa buen tamaño y algo más de salud que Malcolm Brockton aunque también con algunos problemas de salud de vez en cuando al final esto es otro movimiento un poco transversal igual que lo de Kobe White pero me parece más prometedor y de esta forma los Pacers pasan a tener una plantilla bastante más coherente con Domantas Sabonis como center Jalen Johnson a la larga como la pivot de futuro este año TJ Warren sería la la pivot Lonzo Ball como base Karis Levert como escolta al final es un equipo que tiene esa mezcla de jugadores jóvenes con potencial y jugadores ya experimentados que sabemos lo que pueden producir y me parece una opción bastante sólida en este supuesto obviamente si acaban de conseguir a Lonzo Ball no deberían renovar a TJ McConnell así que yo buscaría un jugador diferente con esa excepción de mid-level pueden ofrecerle hasta unos perfectamente 7 millones de dólares a un jugador que creo que sería ideal porque podría ser una mezcla del center suplente del equipo incluso a la pivot si realmente hace falta más tamaño y ese jugador es Bobby Portis que está jugando muy bien como sexto hombre en los backs y creo que podría conseguir su rol como sexto hombre en los Pacers también o incluso como a la pivot titular en ocasiones es un buen rebotador un jugador que tampoco es muy bueno a nivel defensivo al igual que Domantas Sabonis los Pacers en este equipo tendrían bastantes problemas de defensa en la posición de center pero esto sabemos que va a pasar en el momento que intercambia a Miles Turner si deciden hacerlo y Bobby Portis al final es un jugador que a nivel ofensivo es muy productivo en poco más de 20 minutos ese juego por partido esta temporada con los backs ha promediado 11 puntos y 7 rebotes con un 47% desde 3 en 2,4 triples intentados y un 52% en tiros de campo es un mejor tirador que Sabonis es un buen rebotador es un jugador que juega con intensidad que cuando tiene el partido realmente puede desequilibrar la balanza y el nivel defensivo ha mejorado considerablemente aunque no sea un grandísimo defensor y bueno esto es más o menos la recapitulación de lo que haría yo con los Indiana Pacers ahora os pondré en la plantilla final porque entiendo que ha sido un poco lioso quería hacer un poco la línea que van a seguir los Pacers que como decía es posiblemente muy muy simple simplemente renovar a McDermott renovar a McConaughey y drafear ojalá a James Booknight o George Giddy pero yo creo que también hay una opción de que sean más agresivos que sería más o menos siguiendo esta línea y en este supuesto el equipo final sería básicamente Lonzo Ball como base Malcolm Brockton como escolta porque todavía seguirían el equipo Karis Lebeit y TJ Warren como al héroe y a la pivot y Sabonis como center y luego desde el banquillo tendrían Aaron Holiday Justin Holiday Doc McDermott y Jalen Johnson que sería la elección del draft Bobby Portis como center suplente y luego Edmond Summer Kellen Martin Jeremy Lamb o Saber Bridget que es un jugador que a la larga podría acabar sorprendiéndonos a bastantes y en cierto modo sustituyendo a TJ Warren y con Abitatse en esta plantilla como veis creo que todavía falta un movimiento más no he querido adelantarme demasiado pero teniendo en cuenta que es posible que TJ Warren quiera seguirse del equipo y que Malcolm Brockton está en el mercado no me sorprendería que los Pacers puedan ofrecer un pack de unos 30 millones de dólares si alguien está disponible entre nuestros dos jugadores y bastantes picks para algún equipo que quiera competir esta temporada y al final los Pacers tienen una fundación más interesante con Sabonis de Zender que hay que ver como posible escolta o alero Lonzo Ball como base y con la posibilidad de combinar esos dos jugadores que no son estrellas pero sí que son muy buenos jugadores para intentar conseguir un jugador que pueda redondear un poco más el equipo y bueno esto ha sido todo por hoy estos han sido mis planes para los Indiana Pacers y espero que os haya gustado el vídeo adiós ¡Suscríbete al canal!